¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Rosas, me encanta el arte en los títeres y las artesanías. Hoy vamos a hacer un burrito de piñatita. Para las piñatitas necesitamos dos cuadros de cartón de 10 por 10 centímetros, una tirita de cartón de 2 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo, pegamento, cinta maski y papel crepe de diferentes colores. En uno de los cuadritos de cartón dibujaremos el burrito, lo recortamos y ya que esté listo lo marcamos en el otro cartón, teniendo dos partes. Ahora vamos a unir la tirita de cartón en las piezas. Cuando ya esté formado, lo forraremos con papel crepe del color que más te guste. Recortamos tiritas de papel crepe y hacemos como un peinecito para formar varias tiritas. Le ponemos resistol a la pieza, empezando por el extremo de abajo donde están sus patitas y comenzamos a pegar las dos tiritas de color y dos tiritas de otro color. Vamos combinando diferentes colores. Pegando así y avanzando hacia arriba. Vamos a pegar unas tiritas en la colita para formarla mejor. Y nos vamos hacia arriba para terminar en la cabeza. Y listo. Puedes poner dentro de ella los dulces que más te gusten. Gracias, amiguitos. Espero y les haya gustado. Gracias. Gobierno de México Cáscara потому que las piernas están las piernas. Cáscara Cáscara Gracias.